Buenos días a todos. Estamos ya en la segunda ponencia de la tercera jornada del curso del Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht y los desafíos pendientes en el proceso de construcción europeo. En esta tercera jornada la dedicamos al futuro de Europa, analizados los diferentes aspectos y legados que nos han dejado tanto estos tratados como los tratados posteriores. Hemos triturado este bloque Europa Quo Vadis y tenemos ahora con nosotros a la profesora Teresa Freises San Juan. Ella es catedrática Jean Monnet Ad Personan, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Se doctoró en Derecho en la Universidad de Barcelona con la tesis Los Derechos Sociales de los Trabajadores y es actualmente catedrática de Derecho Constitucional del Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es destacada experta en la Unión Europea y del Consejo de Europa en el que ha participado en diferentes encuentros como experta en Derechos Fundamentales, en Igualdad de Género y Minorías. Presidió la Fundación Universitaria Marti UMA y ha sido senior expert en la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, así como directora del Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es, además, miembro de la Real Academia Europea de Doctores y dirige el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Grupo de Investigación Consolidado sobre Derecho Constitucional Europeo y Derechos Fundamentales. Su título es sugerente por sí, Europa en la encrucijada, una encrucijada real en la que nos encontramos ahora mismo con diferentes frentes abiertos a los que no sabemos si Europa será capaz de dar respuesta. Estamos ansiosos de escucharla, profesora. La audiencia es suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación Academia Europea de Juste por haberme invitado a participar aquí en este curso realmente tan interesante, en un lugar tan emblemático como es la propia academia y como es este monasterio que yo no conocía y que me permite hoy estar en uno de los lugares importantes de nuestra historia. Y gracias por tus palabras de presentación porque realmente pues a mí me complace mucho poder estar aquí. Al mismo tiempo poder estar aquí con con colegas de la Universidad de Extremadura y de la Universidad de Granada con Paco Balaguer. Él ya lo ha dicho, hemos estado trabajando conjuntamente durante largos años en el ámbito del derecho constitucional europeo en ese intento de constitucionalizar la Unión Europea, porque evidentemente hay que constitucionalizarla si queremos que tenga una entidad de cara al futuro. Europa ha sido raptada por los populismos, por la crisis, por la tergiversación de los conceptos europeos o, entre otras, por la disolución de antiguas certezas en rocelosas aguas como el Brexit, el referéndum en Italia o en Hungría, el auge de la extrema derecha en Holanda y Alemania. Está sobre todo en el aire la pregunta, sin respuesta todavía, de cómo va a abordar la Unión Europea y el embrollo en el que todo esto la ha metido. Todo ello merece una cierta reflexión introspectiva y a la vez facilitadora de un análisis que intente encontrar respuestas plausibles. Estamos ante un verdadero problema europeo. ¿Qué se quiere que sea Europa? ¿Una Europa que pueda hacer frente a los nuevos desafíos? ¿O una Europa en donde los que quieren destruirla, como los nacionalistas, secesionistas y populistas, puedan obtener pingües ventajas? Ya antes del referéndum del Brexit se nos planteaba qué queríamos que fuera Europa, de qué manera se tenían que articular los Estados miembros en el proyecto. Ello en un momento en el que ya se comenzaban a examinar críticamente las consecuencias del fracaso de la etapa que podríamos llamar constituyente, es decir, el no conseguir que fuera adoptada la Constitución para Europa, porque ello ha tenido consecuencias profundas en el devenir de la Unión Europea. Sin embargo, la transformación de aquella Constitución Europea en el Tratado de Lisboa, pensemos que el contenido de este tratado es prácticamente el mismo que el de la Constitución, con la exclusión de los símbolos y alguna muy pequeña modificación en temas menores. Entonces, esa transformación nos ha abierto la puerta a nuevos retos que es necesario afrontar. Más todavía cuando el libro blanco que el presidente Juncker acaba de plantear, abre cinco escenarios que es preciso analizar, junto con otras aportaciones que están apareciendo en diversos medios y foros, para plantearnos cómo debemos afrontar los cambios ineludibles en la Unión Europea en los próximos años. Yo siempre digo sin prisas, pero sin pausas. En este sentido, la reunión que se celebró no hace mucho en Roma, en paralelo a la Cumbre Intergubernamental, conmemorando los 60 años de integración europea, estaba auspiciada por diversos movimientos europeístas, como el movimiento europeo o los federalistas europeos, en esa reunión se adoptó un lema que era muy claro, no a los nacionalismos, no a los populismos. A partir de ahí se tiene que repensar Europa, porque sólo así se puede avanzar en esos pequeños, en el sentido de Gran Monét o grandes en su pequeñez pasos, que como ciudadanos europeos necesitamos dar. La estrategia de Jean Monét de avanzar despacio para consolidar deprisa dio sus frutos. Y sólo cuando la Unión ha querido poner el carro delante de los bueyes, es decir, en estas últimas décadas, en las que se ha, en cierta manera, forzado la integración a 28, sin tener resuelto todavía el marco político de la integración, han aparecido los grandes problemas a los que nos tenemos ahora que enfrentar. Las velocidades de integración, la política exterior y de defensa, en conexión con la ordenación del tema de los refugiados, los desafíos del Estado de Derecho implicando la puesta en marcha de lo que llamamos el mecanismo preventivo, todo ello atravesado por el Brexit y sus consecuencias institucionales, legislativas, políticas, económicas y sociales. Veámoslo por partes sólo en algunos puntos, ya que hacerlo de una manera exhaustiva necesitaría otro formato. En cuanto a las velocidades de la integración, el panorama es en general un poco pesimista, por cuanto muchos afirman que en su base no aparece el espíritu europeo, sino el de algunos de los Estados miembros. Incluso he llegado a haber escrito que el pescado está todo vendido porque Francia y Alemania se están llevando al agua un gato que todavía no maúlla, acordando una Europa a dos velocidades, a su antojo y provecho. Yo opino que no es tan lineal la cosa. Las distintas velocidades ya se analizaron en la primera década, durante la Convención para el futuro de Europa, la primera década del siglo XXI, durante la Convención para el futuro de Europa, cuando preparábamos la Constitución Europea. Ya entonces, decíamos algunos, era evidente que los 28 no podíamos evolucionar igual al mismo tiempo, pero tuvieron más éxito las propuestas, demasiado simplistas a mi entender, de hacer a la vez la Constitución fallida y la ampliación. Perdí estrepitosamente la batalla en los grupos de trabajo de la Convención para el futuro de Europa. Yo estaba en el grupo de Amato representando a centros de investigación. Perdimos la batalla de la Europa a dos velocidades. Mis argumentos se fundaban en la experiencia de haber trabajado en ocho países de Europa del Este con el Consejo de Europa tras la caída del Muro, en el programa de reforzar la formación jurídica de jueces y periodistas. Allí constaté que el esfuerzo que estaban haciendo estos países era tremendo. Tuvieron que adaptar no solo las estructuras políticas y jurídicas, sino también las económicas. Tuvieron que darle la vuelta al calcetín completamente. En Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Bosnia, Checa y Moldavia, pude apreciar la transformación a marchas forzadas, con muy buena voluntad, de las estructuras jurídicas, políticas y económicas, exigiendo esfuerzos casi inhumanos a su población. Luego, algunos se extrañan de que no se hubieran podido digerir según qué cosas. Era evidente que no todos podíamos ir a la misma velocidad en todo sin hacernos daño mutuamente. Pero los intereses comerciales primaron y solo se plantearon con algo más de precisión las cooperaciones reforzadas. Era evidente, lo decíamos muchos, que no se podía al mismo tiempo constitucionalizar la Unión y realizar la ampliación más grande de toda su historia. Las ampliaciones anteriores habían sido mucho más focalizadas. Estuvieron acompañadas de periodos transitorios mucho mejor estructurados y no comportaron ni el revulsivo institucional ni los efectos sobre la economía de la Unión que se generaron con la adhesión en bloque de prácticamente todo el bloque del Este. Pero hemos tenido que esperar a situarnos en la crisis actual para que Alemania, Francia, Italia y España se hayan planteado seriamente en la reunión que tuvieron sus líderes en París el pasado 6 de marzo que las velocidades de la integración no pueden ser las mismas para todos. Sin embargo, cuando algo hemos venido ya avanzando en torno a las posibles velocidades porque, recordemos, en los tratados se regularon las cooperaciones reforzadas y se han formado dos grandes cooperaciones reforzadas el euro y el sistema Schengen. Se han formado ya dos líneas de integración reforzada en Europa. De hecho, la velocidad no es la misma ya para todos. Esas dos líneas son las de la libre circulación y la de la moneda única. Recordemos que el Reino Unido, el Reino Unido del Brexit, no está en ninguna de ellas por lo que su hipotética salida de la Unión, aunque siempre tendrá repercusiones, no serán tan intensas que si fuera otro de los países grandes quien abandonara la Unión Europea. Se trataría ahora de ver en qué otros aspectos se pueden establecer mejores cooperaciones reforzadas porque las distintas velocidades no implican que se tenga que destruir los tratados. Implica que se pueda trabajar con los tratados para ver de qué manera, quizás, en política de seguridad y en política exterior, que son dos flancos relativamente nuevos para la Unión, así como en el avance hacia el federalismo fiscal, que es imprescindible para avanzar en política social y solidaridad, o en relación con la cooperación judicial, se trataría de ir reforzando los pequeños pasos de manera que se produjera lo que los franceses llaman effet cliqué, es decir, situación irreversible en la que ya no hay vuelta atrás. Hasta el Tratado de Lisboa, la Unión Europea no tuvo competencias propiamente dichas en materia de acción exterior, defensa incluida, ahora formalmente las tiene, pero no han sido desplegadas todavía con el enorme potencial que la regulación de los tratados hace previsible. Y la amenaza, entre comillas, que el tema de los refugiados en conexión con la guerra en Siria, la situación en Libia, en Irak, en todo Oriente Próximo y Medio, así como en África Central, constituye todo un desafío en el marco de esa política exterior. Esa política exterior, conectada a ese espacio de libertad, seguridad y justicia que también prevén los tratados, nos está atenazando. La razón es que nuestras autoridades europeas, en vez de aplicar la ley, quieren hacer política, en el peor sentido de la palabra, en un tema en el que están en riesgo no solo nuestras libertades, sino la propia vida de los más débiles sobre el terreno, es decir, las personas que por distintos motivos huyen de zonas de conflicto y no consiguen que se apliquen debidamente las normas sobre asilo y refugio a que estamos vinculados. Por una parte, los tratados ponen en pie una política común de seguridad y defensa en conexión con la política exterior y de seguridad común, que ha de tener capacidad operativa basada en medios civiles y militares y que ha de estar también conectada con la de los Estados miembros. Se tiene que crear una agencia europea de defensa por expresa disposición de los tratados y también porque la realpolitik a la que el Brexit en Reino Unido y el triunfo de Trump en Estados Unidos nos abocan a ello con mayor urgencia. Y tenemos que replantearnos en nuestro nuevo escenario las relaciones con la OTAN porque estamos integrados en ella y todos los estados que forman parte de esta organización fundamentan su defensa colectiva y la ejecución de la misma en este mecanismo de integración. Dicho mecanismo, por otra parte, también deberá reflejar en su estructura y forma de actuación la realidad a la que el Brexit y la nueva postura americana nos abocan. Angela Merkel ha dicho, no sé si nos podemos fiar igual de nuestros antiguos socios británicos y americanos al respecto. Desde varios Estados miembros, Francia y Alemania sobre todo, pero no solo desde ahí, se ha llamado la atención sobre cómo puede afectar el Brexit a esa política de defensa que Europa tiene que poner en pie y gestionar eficazmente, aún a sabiendas de lo cara que va a resultar su financiación. Recordemos que Francia va a quedar como única potencia nuclear porque las bases nucleares del Reino Unido están en Escocia. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí también. En cuanto a qué, afortunadamente ahora parece que se ha paralizado el segundo referéndum de secesión de Escocia, pero eso plantea también unos problemas de relación importantes. Veremos, pues, cómo se gestiona eso, que cada vez está más complicado. Y está más complicado por la ineptitud del gobierno británico y la cobardía política de un parlamento, el suyo, que incluso tras las últimas elecciones continúa estando huérfano de líderes plausibles. Ello, conjuntamente con el desplazamiento de la tradicional política trasatlántica, no se sabe bien hacia dónde, por el flanco abierto por Putin y por la presión económica del sudeste asiático, todo ello obliga a una reflexión para la que quizás no estamos todavía bien pertrechados. Habrá que aplicarse a ello si no queremos salir malparados de esta nueva etapa que se avecina, con unos políticos que, por el momento, vienen demostrando excesiva lasitud para enfrentar en prácticamente todos los países y en la propia Unión el debate parlamentario en forma que pueda realmente servir de orientación al Ejecutivo. Sobre todo porque el populismo y la demagogia no dejarán de estar presentes. Y ello nos va a obligar aquí a estar más atentos a la nueva correlación geoestratégica a la que debemos hacer frente como Estado miembro de una Unión Europea que también ella está buscando su rumbo. Además, por otra parte, y desde otro orden de consideraciones, ciertamente no es fácil gestionar un éxodo que no se conocía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No es nada cómodo que hayan estado entrando en un pequeño país como Eslovenia, más de 3.000 personas por día. No resulta viable que localidades de 400 habitantes en Baviera y han tenido que organizar la acogida de miles de recién llegados sin que se les proporcione la ayuda necesaria, traductores incluidos. No queda clara la condición real de demandante de asilo o de refugio o de simple migrante de las personas que llegan a Europa, condición que es absolutamente necesario que sea clarificada para determinar el tipo de acogida, apoyo o estatus que se les tenga que atribuir a cada uno. ¿Qué se ha hecho al respecto? En primer lugar, tratar de distinguir entre la inmigración por motivos económicos y la llegada de extranjeros por motivos de conflictos bélicos, terrorismo masivo, etc. Pero no es fácil distinguir en el contexto actual entre las dos situaciones, aunque parece que la mayor parte de las personas que llegan a las costas de Europa lo hacen para huir de los conflictos existentes en sus países. La legislación aplicable en cada caso es distinta a los emigrantes por razones económicas, se les han de aplicar las normas de extranjería, a los que vienen por otros motivos los de asilo y refugio. La libre circulación interior inserta en la ciudadanía de la Unión Europea puede saltar por los aires si no se da una respuesta adecuada a este problema. La Comisión hizo sus propuestas para que el acogimiento de los cientos de miles de personas que llegan a las costas de Italia y de Grecia no tenga que ser únicamente responsabilidad de los estados que reciben a los expatriados, sino que sea el conjunto de la Unión quien asuma cómo dar una respuesta válida, tal como exige el tratado. Tras decidir un número global de personas a acoger, que desde luego no es real porque el escenario es mucho más amplio y complejo, se ha intentado acordar con los estados miembros un reparto que pueda ser asumido, teniendo en cuenta la ayuda técnica y económica que la propia Unión tiene que aportar tanto a los estados miembros de destino como a los terceros estados de tránsito, que como Turquía, por ejemplo, tiene las fronteras a reventar con los cientos de miles que quieren, como sea, embarcar para trasladarse a islas cercanas ya en territorio de la Unión. Pero como no ha habido manera de llegar a un acuerdo razonable entre los estados, el éxodo ha transcurrido por donde ha podido, por donde han conseguido filtrarse si sobreviven a la travesía marítima por la ruta de los Balcanes y a través de Hungría o Austria. No se sabe tampoco a ciencia cierta qué pasa en los campos de refugiados, qué sucede con las mujeres y las niñas en los campos y durante el éxodo. Hay mujeres gestantes, con niños pequeños, con necesidades específicas que no hay modo de saber si están debidamente cubiertas. Muchos menores vagan solos por distintos países que no saben ya cómo afrontar el problema. Además, de los cientos de miles que han conseguido llegar a Europa, según datos de ACNUR, hay casi cuatro millones de ciudadanos sirios en campos del Líbano, Egipto, Jordania, Irak, Turquía y la propia Siria. Pensemos qué puede estar sucediendo ahí. Y en las necesidades estructurales de estos países, aún imaginando que la fase aguda del conflicto revierta. Sin una respuesta europea organizada, que no tenga en cuenta sólo las cuestiones estratégicas o económicas, sino las necesidades reales de la gente, a modo de plan Marshall para la zona, pero con un debido control social sobre su planteamiento y ejecución, cerraremos en falso el problema. Además, repito, si no se da una respuesta debida a esta situación, la política exterior y de defensa o el espacio de libertad, seguridad y justicia saltarán por los aires. Entre los valores que la Unión Europea exige a sus Estados miembros para poder formar parte de ella, destacaré en este momento, porque hay otros, el Estado de Derecho. Todos los Estados que quieren entrar en la Unión tienen que comprometerse a garantizar y a promover en común ese Estado de Derecho y su puesta en riesgo o violación grave puede desencadenar un procedimiento de sanción que puede derivar en hacerles perder a los Estados que se consideren infractores sus derechos en las instituciones de la Unión Europea. Ciertamente, no es la Unión Europea la única organización que pretende asegurar el Estado de Derecho. También el Consejo de Europa se fundamenta, además, de la democracia y los derechos humanos en el imperio de la ley. Pero la novedad estriba en que la Unión quiere que el Estado de Derecho no sea una intelequia. Y para ello, porque la historia así lo demuestra, es necesario establecer algún instrumento de garantía que permita tal aseguramiento. Y de ahí el procedimiento de sanción que el Tratado de la Unión Europea regula fundamentalmente en el artículo 7, en el que intervienen prácticamente todas las instituciones europeas y que puede conllevar la suspensión de derechos del Estado miembro infractor si no rectifica su política. Han existido diversas ocasiones en las que se ha reclamado la aplicación de este procedimiento de sanción. Todas ellas de enorme significado en relación a la complejidad de esta nuestra Europa. Ya hubo un conato de ello cuando el grupo neofascista de Heider llegó al gobierno federal en Austria en el año 2000, estableciéndose sanciones bilaterales. También se ha reclamado su aplicación cuando entre 2010 y 2012 se realizaron expulsiones de gitanos rumanos y húngaros de Francia, cuando no se respetaron algunas decisiones de la Corte Constitucional en Rumanía o cuando se adoptaron en Hungría medidas que ponían en entredicho la independencia del Poder Judicial. Pero el procedimiento de sanción no ha sido efectivamente aplicado en ninguno de estos casos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento muy complicado. Teniendo en cuenta, pues, las dificultades inherentes a la aplicación de este instrumento del tratado, se ha instaurado, mediante una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, un llamado mecanismo preventivo que comporta una investigación concreta por parte de la Comisión Europea que desembocaría en una recomendación la cual, de no ser tenido en cuenta por sus destinatarios, podría desencadenar el procedimiento de control por infracción de valores previsto en el tratado. Por eso también le llamamos preartículo 7. Estamos ante varias situaciones que ponen en riesgo el Estado de Derecho en el marco de la Unión. El más conocido es el caso de Polonia, pero también existen desafíos en otros lugares, en Hungría, por ejemplo. El Gobierno de Polonia se niega a aceptar las recomendaciones de la Unión Europea dirigidas a garantizar el Estado de Derecho en su país en torno al problema que se ha creado con la renovación del Tribunal Constitucional polaco. Es la primera vez que la Unión Europea lanza formalmente ese instrumento preventivo en tal sentido. Es también la primera vez que uno de los países grandes de la Unión Europea se resiste a respetar los valores proclamados por el Tratado de la Unión. Se trata de un peligrosísimo precedente que puede influir en otros Estados miembros. Y es un torpedo en la línea de flotación del paquebote europeo. Si las instituciones europeas no dan una respuesta adecuada a estas situaciones, la integración se disolverá como azucarillo en vaso de agua. Este procedimiento del mecanismo preventivo se ha adoptado en el caso de Polonia aplicando esa comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, es decir, una norma de sofló, norma de derecho orientador, que no tiene connotaciones jurisdiccionales, pero sí un importante significado político. Su tramitación es bastante sencilla, pues consiste en un diálogo estructurado entre la Comisión y el Estado miembro concernido. En una primera etapa, la Comisión inicia consultas con el Estado, que tiene la posibilidad de responder a las cuestiones que la Comisión le plantea. Seguidamente, la Comisión le puede hacer recomendaciones para recomponer la situación y, además, puede organizar un monitoreo o seguimiento acerca de cómo el Estado da cumplimiento a lo recomendado. La Comisión puede consultar para asesorarse ella misma a los expertos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Rete Europea de Presidentes de Tribunales Supremos o la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. En el caso de Polonia, es la Comisión de Venecia la que está actuando. ¿Qué efectos puede producir la puesta en marcha de este mecanismo preventivo? Habrá que estar pendientes de lo que sucede en el caso de Polonia, que es el primero en que se está aplicando, para ver lo que da de sí este instrumento de control, puesto que el Ejecutivo polaco se resiste a aceptar las recomendaciones que se le han hecho. Ante ayer mismo, dos magistrados del Tribunal Constitucional presentaron su dimisión para ver si, forzando de esta manera la situación, consiguen que haya una respuesta adecuada a ese problema. Hay que ser conscientes que este no es el único mecanismo con que se puede contar al respecto. También quedaría la posibilidad de un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, se está pensando también en mecanismos complementarios ante el Parlamento Europeo que ya ejerce controles mediante sus informes anuales o en la Comisión de Peticiones o mediante un nuevo mecanismo de Copenhague que involucrando a la Agencia de Derechos Fundamentales, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y Estados miembros puedan intervenir en estas situaciones. Pero también desde otro orden de consideraciones se pone en peligro el Estado de Derecho cuando la Unión Europea en vez de regular debidamente el funcionamiento de un órgano se apoya en mecanismos informales que ponen en riesgo el debido funcionamiento de políticas concretas. Hemos visto recientemente un ejemplo concreto en la actitud mostrada por el presidente del Eurogrupo hacia los países del sur de Europa. Este es uno de los problemas de la Realpolitik. El Eurogrupo es un órgano informal formado por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y que elige a su presidente por mayoría sin que ello esté regulado en los tratados. Algunos piensan que este tipo de relaciones informales que culminan muchas veces en toma de decisión nada informal, piensan que estos mecanismos por la flexibilidad que comportan son adecuados en esta Unión Europea líquida que algunos quieren. Por el contrario, si el organismo Eurogrupo estuviera regulado y establecido la responsabilidad política de su presidente, lo normal sería que el Parlamento pudiera revocarlo o aprobar una moción de censura en su contra como sucedería en el caso de cualquier miembro de la Comisión Europea o de su propio presidente. Pero no, no se quiso regular, era preferible la informalidad y ahora se ven las consecuencias. El Parlamento Europeo pide la dimisión del presidente del Eurogrupo por unanimidad y el presidente del Eurogrupo puede continuar lo que tenga ganas disfrutando del cargo y de sus prebendas. Finalmente se disculpa, cierto, pero el daño ya está hecho. Y con la proliferación de mecanismos informales estas situaciones suponen un riesgo inaceptable en un momento tan delicado como el que vivimos. Porque con ello todo se fía a la política, a una política que no tiene en cuenta las reglas y que se somete a pactos a corto plazo fundados muchas veces en la estrechez de miras y en las ventajas que se puedan obtener como sea. Todo ello muestra la importancia que el respeto del Estado de Derecho está cobrando en el marco de las instituciones europeas. No es posible que la Unión mire hacia otro lado cuando el respeto a la ley quiebre en sus Estados miembros. Desde que se introdujeron los valores en los tratados de la Unión Europea, la Unión ha ganado en legitimidad, no únicamente jurídica, sino también política. Por ello es necesario que cuando la política ponga en riesgo o infrinja esos valores no reine la impunidad. Es necesario que se pueda garantizar el cumplimiento de la ley porque ello es el fundamento de la democracia y la garantía de los derechos. Hubo Badis Europa, aquí se decía también esta mañana. Hace años ya me hice la misma pregunta. Estaba entonces en juego que pudiéramos adoptar la ciudadanía europea con todos sus efectos. Se acababa de aprobar el acta única abandonando el primer proyecto de constitución para Europa, el proyecto Spinelli. Se dio paso posteriormente al tratado para la Unión Europea, al tratado de Maastricht que instituyó por primera vez la ciudadanía europea y los derechos que la conforman. Parecía que ello iba a ser indiscutido en Europa y que los ciudadanos se sentirían más europeos al poder ejercitar la libre circulación y residencia, el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas, el acceso al defensor del pueblo europeo y la protección diplomática y consular cuando estamos en terceros estados y no exista representación accesible de nuestro propio país. Posteriormente, en el derecho de la Unión han aparecido otras normas que han proporcionado ventajas a quienes, proviniendo de otros países, se integraran en ellos. Creíamos que todos, ciudadanos europeos y ciudadanos que querían ser europeos o al menos vivir como europeos en Europa, podríamos convivir en el mismo espacio de libertad, seguridad y justicia. Pues no ha sido así. La Unión, sus políticos, han puesto más el acento en los aspectos económicos que no niego que son de suma importancia y en las relaciones geostratéficas de algunos de los Estados miembros y no señalo a nadie en concreto porque si algunos las han monopolizado ha sido por el consentimiento o la desidia del resto que en la potenciación de la ciudadanía y sus derechos. De este modo, cuando la crisis económica, el populismo, la xenofobia, el fascismo en suma se están introduciendo con una inusitada rapidez en las esencias del sistema, ni la propia Unión, ni sus gobernantes, ni los de los Estados miembros han dado una respuesta adecuada al problema. Es más, están trasladando a una ciudadanía desorientada y cada vez más rota la toma de decisión que debería ser abordada no por el sentimiento popular sino por la razón política. Cuobadis Europa, me pregunto de nuevo hacia dónde está yendo esa nuestra Europa. Esa Europa que hemos intentado crear sobre la base del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos y que se está olvidando muchas veces de sus valores fundacionales. Esa Europa que ha pretendido integrar como Estados democráticos a todos aquellos que se comprometieran a defender en común esos valores. Esa Europa que no defiende en la práctica los derechos de todos sus ciudadanos y los de todas las personas que viven, que trabajan, que pagan sus impuestos en los Estados que la comportan. Antes, el profesor Balaguer se ha hecho eco de una nueva dimensión de la ciudadanía europea en la que los extranjeros con arraigo pudieran ser también ciudadanos. Lo intentamos al hacer el tratado de Ámsterdam. Hubo un cierto acuerdo para ello. La comisión lo votó a favor en todas sus comisiones, en todos sus organismos. El Parlamento Europeo estaba de acuerdo. Decíamos, definan ustedes el arraigo, que es lo que tiene que ser, pero los ciudadanos arraigados que viven, trabajan y pagan sus impuestos en Europa tendrían que ser también o tendrían que tener un cierto estatus de ciudadanía. Los Estados miembros lo vetaron. No se pudo incorporar al tratado de Ámsterdam. Es una reivindicación que viene de muy lejos y que está muy sentida en el marco de todos aquellos extranjeros no ciudadanos europeos que llevan décadas y que a veces hay dos y hasta tres generaciones de personas extranjeras que no pueden tener a veces ni la nacionalidad del Estado en la que residen ni tampoco lo que sería el apoyo de una ciudadanía europea. Esa Europa no está haciendo frente a sus responsabilidades, frente al caos que se está instaurando en ella. Cuando Juncker pronunció el discurso sobre el Estado de la Unión y quiso dar la imagen de que no pasaba nada, que el Brexit era pecata minuta y que con más fondos de inversión casi volveríamos a estar en el paraíso, no fue un mal discurso si lo que quería era dar sensación de normalidad y que la Unión Europea pese a todos los embates seguía su rumbo de crucero, pero no es tan así. La cumbre de Bratislava evidenció que buena parte de la política europea está cosida con alfileres. Londres no acudió porque ellos decidieron aislar el continente. Los de Visegrado campan a sus anchas y anuncian referéndums de pertenencia a la Unión o de salirse de la Unión y están bajo observación. Corremos el peligro de que si dejamos hacer todo a los gobiernos como es la tónica habitual, Europa se vaya a convertir en un zoco del desastre. Europa debe recubrar la pulsión europea. Las instituciones deben funcionar debidamente, en especial la Comisión y el Parlamento, porque no se puede, como decía bien también el profesor Balaguer, regresar a la intergubernamentalidad, sino que se tienen que reforzar los instrumentos de integración política. El Parlamento por ser el único órgano electo y la Comisión por representar el interés europeo. Los escenarios que el libro blanco presentado por Junter diseñan deben ser analizados realísticamente en este contexto. Necesitamos más Europa. Necesitamos que se alcen voces favorables a retomar el pulso europeo. Necesitamos poner en marcha de verdad la ciudadanía europea y que quienes estén en las instituciones representativas sean de verdad representantes de los ciudadanos europeos y no correas de transmisión de sus respectivos partidos nacionales. Necesitamos que se oiga la voz de los representados y toda distracción al respecto no hace más que entorpecer el ejercicio de los derechos de ciudadanía, comenzando por el de poder estar representados por quienes impulsan verdaderamente el proceso de integración y no por quienes se quieren hacer una foto a cuesta del contribuyente europeo mientras torpedean lo más válido que tiene la Unión. El ejercicio efectivo, real y consciente de los derechos de ciudadanía en el marco de una comunidad democrática de derecho. Tenemos que ponernos a trabajar en ello. No podemos dejarles el terreno ni a los que tienen intereses partidistas ni a los nacionalismos renacidos. Tenemos que comenzar a pensar en instancias ciudadanas transversales que no estén dirigidas a destruir Europa sino a reforzarla, a repensarla y recrearla si es necesario porque aquí respondemos a valores y objetivos que sobre el papel son ejemplo para el mundo y que tenemos que hacer realidad en la vida política cotidiana. La hora de la ciudadanía ha llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Freises. he notado pasión en la ponencia a pesar de que se ha visto desde un aspecto jurídico y lo digo por el aspecto humano que ha habido detrás de su ponencia detrás de su intervención donde se ha puesto de manifiesto esa preocupación que es fruto también de su carrera que está patente en su carrera por el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de los ciudadanos y cómo Europa debe ser un proyecto que dé respuesta a esas necesidades, a esos valores por los que tanto luchamos hoy en día. Si bien al inicio el proyecto europeo no parecía ser un proyecto orientado a defender una serie de valores sí es verdad que estaba orientado como primer principio a construir la paz en Europa pero desde unos aspectos mucho más económicos comerciales entendemos por lo menos los que estamos aquí que Europa ha ido evolucionando y he notado también una parte de pesimismo cuando decimos Europa no lo está haciendo bien esto no funciona una parte que también he notado en la ponencia del anterior interviniente y ligándolo un poco con las últimas palabras donde necesitamos hacer más poner en marcha la ciudadanía europea me surgen dos cuestiones fundamentales una cuál es el papel que entiende más allá del papel de las instituciones que por supuesto es esencial y lo ha puesto en valor en las últimas palabras la necesidad de reforzar las instituciones europeas ayer teníamos un debate precisamente sobre el papel de la comisión el parlamento el consejo quién al final realmente toma las decisiones cuál es realmente la fuerza que puede tener cada uno pero hay un factor que yo cada vez veo más importante en todo este juego que es precisamente para dar esa voz a la ciudadanía es la sociedad civil cree que que tenemos suficiente fuerza para cambiar las cosas para que realmente Europa tome esa esa marcha que deseamos desde aquí en las palabras que sean que se han manifestado en su intervención y luego por otro lado parece que nos cuestionamos siempre la existencia la existencia de Europa como tal parece que no es un proyecto en el que es normal que haya retos como los hay en cualquier país hay desafíos a los que se encuentra a los que se encuentra cualquier estado o nación en el mundo pero nosotros en vez de verlos como tenemos la crisis de los refugiados vamos a ver cómo la solucionamos tenemos la crisis económica vamos a ver cómo la solucionamos parece que todo se dirige a la existencia o el futuro de Europa como proyecto no nos equivocamos a veces porque eso parece que da credibilidad a que todavía es cuestionable que esto es un proyecto serio no nos estamos equivocando de alguna manera a la hora de plantear la solución a los desafíos a las crisis hacia el futuro hacia ese donde vamos planteándonos siempre si realmente Europa es la solución en vez de decir tenemos una crisis de cualquier tipo vamos a ver cómo la solucionamos no sé si entiende bien la orientación que quiero darle planteo estas dos cuestiones como inicio del debate esperando que haya más preguntas por parte del público muchas gracias bien en relación a la fuerza de la sociedad civil hay una gran sociedad civil en Europa pero es una gran pequeña sociedad civil es una sociedad civil de los de los entendidos diría yo es decir Europa es es un espacio participativo muy grande muy desconocida en ese espacio participativo si se fuera consciente de todas las instancias participativas que tiene en marcha puestas la Unión Europea y se tuviera las ganas y el impulso de poder participar en ellas es que no haríamos nada más prácticamente a lo largo del día nos podemos inscribir en múltiples foros habría que estar atentos a la página web cada vez que se abre un debate nos podemos inscribir como interesados nos podemos inscribir no como lobistas en el sentido típico pero sí como interesados en temas concretos y seleccionarnos entonces nos envían la información de todo lo que está pasando de todo lo que sucede incluso se convocan audiciones hace muy poco tiempo dos meses un poquito más yo participé en la que se organizó en el Parlamento Europeo sobre la ratificación del Tratado de Estambul de lucha contra la violencia contra las mujeres por parte de la Unión Europea y allí acudieron organizaciones acudieron expertos acudieron representantes de la Comisión del Parlamento la Presidencia Maltesa es decir hay un cauce participativo muy importante no tenemos una televisión europea lamentablemente pero sí que podemos seguir a través de la página web de la Unión Europea las sesiones del Parlamento Europeo incluso podemos pedir que nos den información en una reunión del Consejo qué ha votado y qué ha dicho nuestro Estado miembro a mí me gustaría que muchos de estos Estados que dicen que Europa no es algo participativo y por parte de todos los grupos que se quejan de la burocracia europea se han molestado ustedes en averiguar desde cuántas instancias desde cuántos sitios pueden estar presentes en el debate europeo y doy fe que el acudir y estar presente hombre evidentemente nunca consigues lo que quieres al 100% pero incides es en ello por qué se formó la convención para el futuro de Europa por qué ha aparecido el método convención en la reforma de los tratados por la presión de la sociedad civil europea lo que sucede es que por más grande que sea porque claro cuando hay un foro acuden pues miles de personas claro Europa somos muchos millones y el problema está en que esto no le llega al ciudadano de a pie y ahí es donde la sociedad civil se debilita yo creo que hace falta hacer mucha pedagogía al respecto hace falta colocar Europa en el relato de los medios de comunicación que la tienen muy poco presente incluso tampoco está aprovechado el plató que hay en Bruselas en el cual se pueden hacer programas de televisión y no cuesta más que ir con una propuesta a la oficina que tienen allí al lado y decir nos gustaría hacer un programa sobre tal cosa te lo graban lo empaquetas y lo puedes difundir por todas las televisiones es decir hay muchas maneras de poder hacerlo pero lo que falta es que eso llegue al ciudadano ¿qué pasa con la explicación de Europa en la educación obligatoria? bueno uno también tendría que pensar qué pasa con la explicación de una educación cívica nuestra aquí en el caso de España en la educación obligatoria porque en otros países sí que la tienen muchísimo más desarrollada Francia Inglaterra Alemania nosotros no no estamos creando ciudadanos eso es el tema de fondo ¿qué es ser ciudadano? es ser consciente de tu posición en la sociedad de tus derechos de tus obligaciones y vivir en el margen de esa colectividad de derecho pero conociéndolo y no lo hacemos no lo hemos hecho ni en nuestro país y muchísimo menos en Unión Europea tenemos que hacer llegar Europa a nuestros jóvenes porque cuando se acercan a ella la entienden el éxito del programa Erasmus eso ha acercado mucho a la juventud europea pero claro aunque sean tantos miles de estudiantes Erasmus si eso lo comparas con la población juvenil en su conjunto son pocos por lo tanto la sociedad civil que sería potentísima porque tiene cauces para poderse expresar no lo hace porque lo desconoce y eso es un hándicap terrible para la propia Unión Europea claro que ojo aquí también hay que tener en cuenta una cosa y es que los estados nunca le han querido dar competencias en comunicación ojo y eso es lo que hace que después en los medios de comunicación todo lo malo viene de Europa todo lo bueno lo hacen ellos que esa es otra es una constante eso no solo aquí en España eso sucede en todos los países europeos entonces hay que conseguir cambiar el relato sobre Europa a través de la comunicación y a través de la educación que son esos dos grandes ámbitos a partir de ahí la sociedad civil se reforzaría mucho porque organizaciones las hay y medios para actuar también existen es decir que creo que es que es importante y pertinente esa pregunta porque porque sin la ciudadanía no construiremos Europa Europa sería una superestructura y nada más Europa tiene que ser la Europa de los ciudadanos no puede ser además que gozamos además de una sociedad civil entiendo sana en Europa que se mueve que es activa si la comparamos con la de otros de otros países sí 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 que es reivindicativa que es crítica ahí también hay que señalar otra cosa lo señalé yo el otro día en un debate digo yo creo que efectivamente tenemos que potenciar la crítica en toda la sociedad y en todos los jóvenes pero con la crítica no es hablar por hablar la crítica es tomar conocimiento de algo analizarlo estudiarlo llegar a conclusiones y entonces a partir de esas conclusiones hacer la crítica porque la crítica de tertulia pues es un poco en fin deprimente muchas veces y en el tema de Europa muy deprimente muy deprimente ahora se me ha ido al cielo la segunda pregunta el otro tema era que realmente parece que nos cuestionamos constantemente la existencia de Europa más que intentar dar soluciones a los problemas como cualquier como si España tiene un problema con la inmigración intenta dar un problema no nos cuestionamos la existencia de España de ahí derivo yo la necesidad de reforzar el Estado de Derecho de reforzar las instituciones evidentemente hay cosas que siempre hay que reformar que siempre hay que modificar tendremos que ver de qué manera pues la orientación de las nuevas políticas va a exigir o no reformas en los tratados yo entiendo que van a ser en todo caso muy pocas no creo que venga una reforma dura a través del método convención sobre todo porque primero hay que despejar incógnitas muy potentes como que va a pasar con el Brexit porque eso no le afecta solo al Reino Unido sino también a nosotros y ya solo faltaría que volviéramos a enfrentar otra vez dos problemas a la vez que sería reforma de los tratados más toda una reestructuración de Europa con un problema fuerte yo entiendo que no que eso no puede ser así también hay que decir que la idea de Europa es muy potente incluso en aquellos países que pueden aparecer como dentro de eso del respeto al Estado de Derecho infractores porque una cosa es la política otra cosa es la sociedad civil otra cosa es digamos la intelectualidad o lo que es el pensamiento que puede haber en aquellos países yo llevo diez años dando clase en una universidad polaca en Estetín en el Báltico y el sentimiento europeo es fuerte es fuerte es más piensan que con más Europa podrían dar una mejor respuesta a problemas internos suyos está un poquito por ver también por otro motivo porque claro es que en estos países el esfuerzo económico ha sido tan tremendo el que han tenido que hacer que eso ha generado la creación de unas élites por un lado que se han enriquecido brutalmente y la consolidación de unas bolsas de pobreza en determinados lugares que han creado como dos sociedades paralelas y y con una influencia de los medios de comunicación muy nefasta al respecto pero llaman la atención cosas como que Europa está más visible allí por ejemplo que aquí y por lo siguiente es decir no hay Sloti que sea gastado proviniendo de fondos o transferencias europeas que no lleve la pegatina de la Unión Europea detrás si esta silla hubiera sido comprada con fondos europeos llevaría la pegatina si una fachada ha sido rehabilitada en un monumento con fondos europeos la gran bandera europea aquí eso no se ha visto es decir no se ha podido apreciar de qué manera Europa ha contribuido a nuestro desarrollo económico intelectual etcétera etcétera porque la Europa que tenemos es muy potente con todas sus disfunciones y hay que incidir en que esas disfunciones se corrijan seguramente seguramente si en vez pero eso yo lo achaco más a los medios de comunicación que a la realidad europea si los medios de comunicación no se centraran tanto en las discusiones desde los grandes líderes y se fijaran más en las políticas que pone en marcha la comisión en los acuerdos del parlamento europeo y fuera eso lo que se trasladará a la ciudadanía es muy posible que se pudiera apreciar de una manera distinta esa fuerza que tiene Europa porque claro siempre te están diciendo bueno y la Merkel y ahora Macron y tal y lo cual no no que Europa es mucho más que la señora Merkel y el señor Macron son dos importantes jefes de Estado europeos que está muy bien que puedan llegar a un entendimiento porque menos mal que en Francia pues ganaron las elecciones los que las ganaron y yo digo ojo que fue por efecto del sistema electoral porque si hubieran tenido el nuestro todavía ahora estarían discutiendo quién formaba gobierno entonces ahí eso tengámoslo en cuenta que los sistemas electorales condicionan mucho lo que pueda pasar después en los países por eso cuando a algunos les va bien algún sistema electoral nunca lo quieren tocar con lo cual tenemos ahí un tapón que veremos a ver cómo se salta pero no son únicamente señora Merkel y señor Macron la realidad europea pero sí que es cierto que no discutimos la política europea como tal como la podemos discutir a nivel nacional claro no decimos bueno pues es que están haciendo esto mal porque están gobernando estos en Europa o están gobernando los otros sino la culpa se le echa a Europa en general no a los que realmente están tomando las decisiones y eso quizás es un problema todavía como has dicho antes de concienciación de pedagogía de realmente implicación y asumir ese proyecto europeo como un proyecto propio de los ciudadanos el tribunal de justicia de la Unión Europea el tribunal europeo de derechos humanos eso para los juristas es esencial estamos ya aplicando normas en los pleitos que el 90% ya son de origen europeo y no se es consciente de ello y eso es una Europa que está está ahí el tribunal de justicia de la Unión Europea bueno vamos a ver yo siempre digo ha hecho más este este tribunal por derechos determinados derechos los que ha podido porque no ha podido entrar en todos evidentemente que muchas digamos yo que sé grandes algaradas de potenciación de determinadas políticas o lo que sea en materia de igualdad en materia de igualdad de género sin el tribunal de justicia de la Unión Europea estaríamos en mantillas pero no solo nosotros todos los estados europeos pues eso ha sido una potenciación de la igualdad tremenda la labor del tribunal europeo sin el tribunal europeo de derechos humanos las garantías procesales como estarían en los distintos estados europeos sin la jurisprudencia que él ha acuñado eso es Europa y está ahí el convenio europeo de derechos humanos es un convenio ya interiorizado por la propia Unión Europea veremos si al final conseguimos que la Unión Europea lo ratifique y entonces está llevando tiempo está llevando mucho tiempo mucho tiempo pero Europa está evidentemente está y es fuerte pero hace falta hacer pedagogía también de ellos preguntas por parte del del público hay una Ana Ana sí el micrófono por allí y aprovecho de decir que se ha tocado un tema que discutimos ayer por si queremos volver al tema nada simplemente quería hacer una pregunta presentate para que te conozcas también disculpe me ha encantado la ponencia la verdad que ha sido bastante ilustrativa y tenía dos cuestiones la primera es sobre Cataluña usted como catalana que es me gustaría con más de 16 apellidos catalanes sí yo soy valenciana entonces somos de la zona del Levante me gustaría saber su opinión sobre el tema catalán y la segunda cuestión es sobre el convenio europeo de derechos humanos en su opinión porque todavía no lo ha ratificado la Unión Europea porque le está llevando mucho tiempo se han dicho muchas cosas pero me gustaría saber su opinión sobre esos dos temas que son diferentes totalmente vale bueno empiezo por el segundo que es más sencillo de contestar a ver evidentemente hay que establecer un marco de relaciones adecuado entre los dos grandes tribunales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es el garante del convenio y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es el garante de la Carta los derechos de la Carta y los derechos del convenio muchos coinciden es que va a tener que ser el convenio europeo de derechos humanos una instancia parecida digamos va a funcionar de una manera parecida a cuando se coloca una demanda contra un Estado y en ese caso sería contra la Unión Europea revisaría entonces la jurisprudencia emitida previamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con qué efectos es decir eso habría que clarificarlo parece que todo el mundo está de acuerdo en que en materia de derechos humanos la última palabra la tiene que tener el convenio y por lo tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero es a través de qué procedimiento con qué efectos de qué manera se va a tener que plantear una especie de reenvío o no consultivo es otra de las cuestiones que se ha barajado también de forma que el Tribunal de Justicia le pida la opinión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de él decidir en materia de derechos es decir técnicamente el tema es complejo lo que pasa es que yo también pienso que están tardando demasiado porque porque es que cuando se introduce en el Tratado de Lisboa la Constitución Europea que Europa debe ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos a ver fue en el año 2000 la primera vez y estamos en el 17 y eso venía de antes porque antes había habido ya el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía en el estado actual de las cosas no se puede ratificar primero porque Europa no tiene la Unión Europea no tiene personalidad jurídica pero claro el Tratado de Lisboa se la atribuye con lo cual eso ya no ya no interviene como bloqueo yo creo que son más bien razones técnicas pero que implica también una cierta rivalidad entre cortes y entonces eso se va a tener que trabajar un poquito más a pesar de que se producen muchas reuniones reuniones conjuntas intentos de desbloqueo los expertos lo trabajan todavía no han tenemos un plazo posible no yo no bueno yo pensaba que teníamos un plazo hace cosa de unos tres años porque parecía que estaba más encauzado pero últimamente no últimamente no lo veo no lo veo rápido vamos claro la Unión Europea casi no ha ratificado ningún tratado como tal todavía muy poquitos con lo cual la ratificación de un tratado como el convenio que además tiene un órgano de garantía es mucho más complejo eso es complicado y vamos al tema de Cataluña si usted lo que quiere es saber mi opinión particular yo creo que como he defendido para el caso europeo nunca se puede hacer nada fuera del Estado de Derecho el Estado de Derecho la democracia y los Derechos Humanos son el frontispicio de Europa desde que en 1948 Congreso de la Haya se dijo que eso era el baluarte en el cual nos íbamos a apoyar todos eso significa que no hay democracia fuera de la ley yo no perdonaré nunca a mi gobierno el catalán que les haya imbuido a una parte de la sociedad y sobre todo a los jóvenes la idea de que no hay que respetar ni la Constitución ni las sentencias del Tribunal Constitucional ni la ley la democracia se ejerce siempre dentro de los cauces legales y los catalanes votamos votamos cada vez que hay elecciones y votamos cada vez que hay elecciones porque la Constitución el Estatuto de Autonomía la ley electoral lo regulan de una manera concreta y homologable de acuerdo con los cánones internacionales si algún día tenemos una legislación conforme a la Constitución al Estatuto de Autonomía y a los estándares internacionales que nos permitan votar si queremos continuar o no en España eso será otra cosa pero mientras no esté legalmente reconocido yo me opondré con todas mis fuerzas porque no tengo no tendría vergüenza de ir a explicar a mis estudiantes derecho constitucional diciéndoles nos podemos pasar la Constitución por el forro esta es lisa y llanamente la opinión de alguien que ya les he dicho antes tengo más de 16 apellidos catalanes y mi lengua materna era el catalán y estuve perseguida años cambiando de domicilio y amenazada de muerte por defender el catalán en la época del franquismo y como yo muchas otras personas y muchas otras personas con este perfil en Cataluña no quieren seguir unos procedimientos que estén dividiendo a la sociedad en contra de la ley y que además tergiversen el concepto de democracia como lo están tergiversando eso no es democracia eso es pura demagogia puro populismo y por lo tanto estoy totalmente en contra si nos fijamos en lo que la Comisión de Venecia marca como buenas prácticas para la realización de referéndums elecciones también pero también de referéndums lo primero que establece en su manual de buenas prácticas es la recomendación de no plantear referéndums que no estén constitucionalmente previstos por una parte y regulados en una ley nosotros nuestra Constitución este tipo de referéndum no está previsto no tenemos ley reguladora de ese referéndum y además decía las buenas prácticas de la Comisión de Venecia establecen que las autoridades los gobiernos que convoquen esos referéndums tienen que permanecer neutrales y dar a todas las partes los medios para que puedan expresar su opinión al respecto nuestro gobierno no es neutral y a los que estamos en contra nos niega la voz hemos tenido que crear blogs utilizar Facebook Twitter algún pequeño periódico digital que nos deja publicar alguna cosa porque los grandes medios están secuestrados de la misma manera que está secuestrada la educación está en manos digamos de una idea de una construcción nacional muy peculiar respetuosa por otro lado si se hiciera en el marco de la ley el problema no es que haya personas que sean independentistas pueden serlo legítimamente es una opinión y una idea política como otra cualquiera el problema está en hacerlo en contra de la ley y sin querer regularlo legalmente porque es que además no lo quieren regular legalmente porque evidentemente como decía el profesor Balaguer una regulación de algo que afecta a un modelo de Estado necesita de amplias mayorías para poderse decidir como la ley de claridad en Canadá por ejemplo es que no lo quieren esto porque saben que no lo tienen y en estos momentos lo que sí que tienen es una mayoría parlamentaria a efecto del sistema electoral porque no tienen mayoría social se intenta manipular la sociedad y entonces se dice que tienen un mandato democrático del parlamento sí claro evidentemente un mandato democrático del parlamento pero un mandato democrático del parlamento que no representa una mayoría social que representa a un tercio del censo con esto no se puede construir un Estado muy bien pues el tiempo corre y creo que nos hemos ganado el café quiero dar especialmente las gracias a la profesora Feises porque además también ha hecho un esfuerzo como el resto de los profesores pero ha tenido una semana muy complicada cuando la invitamos a participar me dijo pues es que estoy en Madrid y luego estoy en León pero voy para allá y luego se vuelve a Barcelona estáis más tarde con lo cual especial gracias por el por estar con nosotros a vosotros por invitarme es un placer por transmitirnos todo este conocimiento esta sabiduría y poder hacernos partícipe de bueno pues de sus reflexiones y esperamos volverla a tener por aquí por Juste en futuros cursos hacemos una pequeña pausa para el café y tomar un poquito de temperatura y un aplauso